Yo soy Ricardo Tapia de Octopus.tv Estoy preparando la sesión para el Festival Punto Raya acá en la Fundación Telefónica del día de mañana Básicamente la presentación es una deconstrucción de 23 videos que animé y postproduje especialmente para esta ocasión El set en directo va a ser mezclado con una herramienta que estoy utilizando hace poco que se llama Coge BJ que es una aplicación semi modular basada en Quartz Composer con un input de audio lo que hace una armonía perfecta como para la presentación de mañana Mi nombre es Mika Martini, soy músico, electrónico, diseñador gráfico también y lo que vamos a mostrar mañana en el Festival es una improvisación en vivo de imágenes y música Básicamente basada en la captura de algunos sonidos tomados de algunos espacios físicos, algunas voces también Todo esto está inserto en un trabajo que vengo haciendo hace un par de años que tiene que ver con el rescate de ciertas sonoridades chilenas o sudamericanas o latinoamericanas que me llaman la atención y que creo que son interesantes de explotar como material sonoro El estilo musical que estoy desarrollando ahora tiene influencias de la música electrónica experimental y también de la música electroacústica pero también en algún momento van a surgir los beats y algunas cosas un poco más melódicas para ir haciendo un contraste entre esto tan experimental y la música electrónica que la gente un poco entiende más bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!